bueno mente sean bienvenidos lo que es aquí a un nuevo vídeo más para este canal el día de hoy gente vamos a aprender electricidad de motocicletas el día de hoy vamos a abrir lo que es un curso totalmente gratuito para ustedes en lo cual vamos a aprender sistema eléctrico de motocicletas vamos a aprender sistema eléctrico básico medio y avanzado que los tres niveles en lo cual vamos a hacer una serie de vídeos en el cual vamos a explicar el paso a paso desde el básico medio hasta el avanzado y también gente de mi parte mía lo que te pediría a ti como espectador simplemente que tengas un poco de paciencia porque yo lo que voy a hacer aquí voy a empezar desde lo más bajito hasta lo más alto voy a explicar hasta en lo que es el uso del multímetro porque porque algunas personas que saben lo que es electricidad de motocicletas pero no saben utilizar un último y aquí en electricidad el multímetro que es muy importante así que lo que pediría de mi parte es que me tenga un poco de paciencia ya que vamos a empezar el paso a paso de cada cosa y todo lo que tengas que saber te pidieron que me apoyarás con un like comentar aquí cualquier duda o consulta y también lo puedes dar el vídeo a ver más tarde es que no tienes tanto tiempo porque aquí se necesita un poco de tiempo gente van a hacer unas ciertas horas pero en la cual te va a servir mucho para que tú tengas ese conocimiento en la cual si hay una falla eléctrica tú mismo lo puedes resolver ok y hacerle recordar que aquí gente en el centro de formación héctor santos estamos lo que es aquí en lima perú cinco minutos de lobo a la puente piedra en la cual estamos brindando también un curso totalmente presencial ya no virtual así como esta bien prácticamente tipo virtual pero no en el centro de formación héctor santos estamos brindando un curso totalmente presencial gente de electricidad de motocicletas inyección electrónica motos eléctricas motores cadeneros varieros de baja mediana y alta cilindrada y también la enseñanza que se da vigente es de calidad tenemos todos los materiales pero tú aprendas y más que todo hagas tus prácticas ahí ok también tenemos lo que es estadía para los que vienes de provincia también te ofrece lo que es estadía el profesor el profesor un excelente profesor recomendado y calificado información aquí los números en pantalla para que se inscriban las personas de provincia y de lima perú de cualquier parte del perú ok vamos a comenzar y bueno gente la clase número uno vamos a tocar lo que es el tema de aquí los símbolos de aquí del multímetro porque porque muchas personas no saben lo que es utilizar el multímetro y sin este multímetro no vamos a poder avanzar también vamos a hacer lo que es una explicación desde que es la electricidad porque se produce lo que es un tema lo que es un poco de teoría pero en la cual yo le tengo totalmente resumido ustedes me van a entender súper fácil y súper rápido también vamos a hacer lo que es algunos ejemplos la gente nosotros para poder entender mejor la electricidad primeramente tengo que crear lo que es una base y esa base la vamos a entender explicando que es la electricidad como pueden ver ahí no dice que la corriente eléctrica no dice son electrones que fluyen a través de un conducto o cable eléctrico el conducto es esto a través de este cable internamente ahí lo que son electrones voy avanzando lo que es aquí un poco porque la verdad realmente es el átomo está compuesto por protones neutrones la verdad es un tema lo que es un poco más amplio que pues no lo voy a tocar ok vamos a hacer un poco más resumido porque los puede aburrir o no van a entender también vamos a leer lo que es aquí este concepto los electrones con carga negativa son claves en la electricidad su movimiento entre átomos genera corriente eléctrica que nos quiere decir eso que al haber movimiento aquí de estos electrones vamos a llamarlo que es este redondito son los electrones pues a través de eso de que se van a mover va a generar lo que es una corriente eléctrica vamos a llamarlo a estos puntitos a este redondito corriente eléctrico que aquí tenemos el punto a hasta el punto b desde aquí hasta el punto a se van a trasladar la corriente eléctrica hasta el punto b es igual que aquí en este cable yo conecto aquí el positivo ahí está de aquí este es el punto a y el punto b sería aquí el final del cable pues la corriente eléctrica va a viajar desde el punto a el punto b pero internamente va a llegar lo que es la corriente eléctrica a través de los electrones que van a recorrer todo en la parte interna del cable hasta llegar a su destino lo que es la parte final parte de otros términos gente es la electricidad que pasa por este cable ok bueno gente ahora nos vamos a otro tema que es muy importante sería lo que es el voltaje aquí dice que se mide en volts con la letra b bueno gente por aquí tenemos lo que es un multímetro en la cual pues vamos a poner en la escala de voltaje ok primeramente voy a enseñarles lo que son los símbolos símbolos son este este es voltaje de corriente alterna y este es el voltaje de corriente directa miren los símbolos como es una línea y tres rayitas una línea y aquí hacia arriba y hacia abajo tipo una curva ok y estos son los símbolos corriente directa y corriente alterna existen dos tipos y ahora nos vamos a lo que es al multímetro y aquí como pueden ver en esta parte encontramos lo que es la b y con el mismo significado con ese mismo símbolo que nos significa voltaje de corriente directa y aquí también podemos apreciar una b y pues así tipo una curva esto de aquí nos indica que este de aquí es voltaje de corriente alterna ahora voy a explicar algo breve de corriente alterna con corriente directa esta batería de aquí como pueden ver es de 12 volts y pues almacena lo que es energía para prender nuestra moto circuito eléctrico para todo esto esta batería acumula corriente directa aquí como pueden ver esta laptop de aquí aquí tenemos su batería también esta batería acumula corriente directa aquí como pueden ver lo que es aquí esta máquina también tiene lo que es aquí una batería pero también esta batería acumula corriente directa y ahí como pueden ver todavía dice 20 volts y miren gente ahí estamos viendo la batería en voltaje de corriente directa y pues tiene 12 54 los voltajes son 12 son bajos tenemos de 200 milivoltios 2 voltios de 20 voltios y aquí lo estamos viendo en 20 voltios y pues eso sería lo que es en el voltaje de corriente directo ahora vamos a explicar el voltaje de corriente alterno donde lo encontramos y pues lo encontramos el voltaje de corriente alterno gente en la casa ok como pueden ver aquí yo tengo lo que es el conector de la luz aquí podemos conectar lo que es el refrigerador pues la televisión y muchos artefactos más se energiza a través de corriente alterna este es la corriente alterna y si tú chocas aquí un borne pues te va a agarrar la electricidad porque esta electricidad es muy fuerte gente pues y también lo podemos medir gente que vamos aquí gente poner aquí como pueden ver en 600 voltios de corriente alterno ok porque aquí lo que es la energía en perú a que sale hace nuestros artefactos es de 220 voltios de corriente alterna ok qué pasa si yo pongo en 200 miren vamos a mover no me va a permitir leer ese parámetro porque porque estamos poniendo como máximo para leer 200 voltios de corriente alterna pero la luz de mi casa mide 220 así que sobrepasa estos 200 así que tenemos que ponerlo en 600 lo ponemos en 600 y ahí nos va a leer porque porque tenemos 220 voltios corriente alterna y pues aquí lo máximo que llegaría sería 600 y como tenemos 200 pues lo va a leer o que puede leer hasta 600 de ahí gente están miren positivo y negativo y aquí pues no importa la polaridad del positivo lo puede conectar aquí o el negativo ya no hay ningún problema no tienen polaridad y ahí estamos viendo voltaje de corriente alterna y bueno gente por ahí vimos lo que es un poco resumido de voltaje de corriente alterna y voltaje de corriente directa en la motocicleta también hay aparatos que utilizan voltaje de corriente alterna y directa ya lo vamos a tocar más adelante ahora vamos a leer un poco el concepto gente ahora vamos a explicar un poco de teoría del voltajo que el voltaje es la fuerza que empuja a los electrones o en un conductor o cable y esto ocasiona que el foco encienda es muy fácil de entender gente aquí adentro tenemos una chispa pues para que prenda lo que es una chispa un foquito necesitamos lo que es la polaridad negativo y positivo el negativo pues ya lo conectemos ahora simplemente nos queda lo que es el positivo para que encienda y si yo choco aquí en la punta de la batería en el positivo pues la lamparita va a encender porque recuerden por aquí está que entra polaridad positiva están que entran los electrones o por decir en otras palabras está que entra energía pero quien empuja esa energía que llegue lo que es hasta la lamparita o hasta el foco pues le empuja lo que es el voltaje ok y a través de eso prende la chispa aquí vamos a leer gente lo que es un resumen por lo tanto si un cable tiene más voltaje los electrones podrán recorrer más distancias sin que se cansen ok ya que van con más fuerza más motivados por llegar a la meta si el voltaje es bajo los electrones no podrán llegar a su meta rápido si llegan será muy débil y pues hacen que la chispa encienda vamos a otro ejemplo gente para ustedes me pueden entender voltaje alto con voltaje bajo aquí vamos a hacer el mismo experimento con la lamparita aquí vamos a conectar negativo y positivo y pues la lámpara va a encender miren y prende con mucha más intensidad ahí estamos conectando directamente porque porque hay un alto voltaje tenemos 12 voltios ahora voy a abrir el suite de esta motocicleta para que haya un consumo vamos a encender la luz y ahí el voltaje de esta batería ya no va a estar en 12 como hay un consumo va a bajar lo que es a 11 a 10 y pues ahí miren gente ahí estamos punteando lo y ahí lo que es la lámpara está que alumbra con menos intensidad porque porque el voltaje ha bajado y si lo ponemos aquí directamente el voltaje como pueden ver aumenta y la lámpara también pues alumbra más ok mientras más voltaje mayor es la intensidad y mientras menos voltaje menor sería lo que es la intensidad de la chispa ok en el multímetro podemos encontrar 200 milivoltios 2 voltios 20 voltios 200 voltios y 600 voltios si me piden medir aquí lo que es esta batería me dicen anda mide lo que es esta batería cuántos voltios mide yo en qué rango voy a poner como pueden ver aquí tenemos una escala de rangos de 220 200 y 600 ok para medirlo más exactamente la batería tenemos que poner en el rango más aproximado y cuál sería aquí 20 voltios porque qué pasaría si le pongo en 2 voltios no me va a permitir leer no me da no me va a dar ninguna lectura porque la batería mide 12 voltios y aquí estoy poniendo la escala de 2 voltios lo máximo que le diría serían 2 voltios y como la batería tiene 12 no lo va a leer en cambio si yo pongo aquí en la escala de 20 volts así de esta manera si lo va a leer porque porque la batería tiene 12 voltios y aquí estamos poniendo en el rango de 20 voltios que este de aquí va a leer máximo 20 voltios y como la batería tiene 12 pues lo va a leer ahí está esta punta el con sería el negativo y aquí tenemos los símbolos en la cual sería el positivo ok vamos ahí el positivo lo conectamos aquí a la batería y el negativo del multímetro al negativo de la batería y pues ahí me está dando lo que es un parámetro que sería de 12 puntos 48 voltios qué pasa si yo lo subo pues también me va a dar un voltaje de 12 voltios pero mírenme 12.4 ya no es tan exacto como el de 20 voltios 12 puntos 48 es un voltaje totalmente más exacto que poniéndole en 200 volts vamos a ponerlo en 600 también me mide pero mírenme me son simplemente me bota 12 voltios ya no me bota casi exacto ok pero si nosotros ponemos aquí 12.48 me bota un voltaje exacto qué pasa si yo lo bajo miren esto lo que va a pasar no me va a permitir leer porque porque está por debajo de los voltios de la batería 2 voltios ok tenemos que ponerlo al más aproximado 12 voltios punto 48 ahí está listo gente así de esta manera vamos a medir lo que es el voltaje de corriente directo vamos a hacer una supervisión de una batería de 100 volts en qué rango voy a poner pues es muy fácil lo ponemos aquí en el más cercano de 200 porque porque qué pasa si lo pongo en 20 volts no valer porque porque la batería tiene 100 volts y pues es mucho aquí estamos poniendo como máximo que lea 20 volts tenemos que poner aquí como máximo que lea 200 volts y si la batería tiene 100 volts y lo va a leer ok y aquí también tenemos gente en el voltaje de corriente alterna 200 y 600 voltios de corriente alterna aquí lo mismo gente si mi casa en la luz mide 220 volts pues 200 volts no lo va a leer sobrepaso los volts de mi casa 220 tenemos que ponerlo aquí en 600 para lo que lo pueda leer y esto si lo vamos a utilizar porque porque si hay una parte de la motocicleta que genera corriente alterna ok si es muy importante pero ya saben cómo medirlo bueno gente como siguiente tema vamos a ver lo que es el tema de la corriente ok se mide en amperios con la letra a pues tres puntitos hacia arriba aquí su significado cantidad o flujo que pasa por un conductor bueno conductor es un cable es la cantidad o flujo que pasa por ahí ok voy a explicar gente aquí lo que es este ejemplo para que ustedes me pueden entender un poco mejor aquí tenemos un cajón donde logran pasar sólo 50 personas porque porque el camino es delgado aquí como tenemos un camino más grande logran pasar 100 personas es igualito aquí en el significado ese cantidad o flujo que pasó por un conductor que no quiere decir que mientras el cable sea más grande o más grueso más personas van a pasar por ahí o en significado más amperios van a pasar por este cable más grueso que este cable más delgado menos amperaje y mayor amperaje ahora vamos a leer su resumen digamos que los electrones son como corredores o sea como unas personas corredoras supongamos entre mayor sea el diámetro del conductor o sea el gruesor del cable más corredores podrán pasar por ahí eso tiene razón ya que tienen un camino más grande por dónde correr por lo tanto mayor sea el diámetro del conductor o cable mayor amperaje va a pasar por ese cable y si es más delgado menor amperaje va a pasar ahora vamos a hacer algunos ejemplos para que me puedan entender extendemos gente aquí el suite de la motocicleta y pues miren vamos a darle estar ok miren ve este motor de arranque está que gira sin ningún problema porque porque aquí el cable tampoco no está que recalienta porque porque aquí este cable de aquí es mucho más grueso que está totalmente grueso porque porque aquí de este punto a hasta este punto ve está que pasa una gran cantidad de amperaje o corriente no hay que confundirse gente corriente con amperaje prácticamente es lo mismo solo que la corriente se mide a través de amperaje no te van a decir anda mide la corriente no te mide anda mide esa amperaje que significa anda mide esa corriente y recuerden la teoría gente si el cable es más grueso por aquí va a pasar mucha más corriente y pues este de aquí va a funcionar sin ningún problema ahora vamos a colocar lo que es un cable delgado para que ustedes vean pues miren gente ya conectemos el cable delgado ahí está mire un cable totalmente delgado en cual va a alimentar lo que sea el motor de arranque vamos a darle estar miren con qué dificultad lo hacen mirar el motorcito de arranque otro problema que presentamos también que este cable va a recalentar gente ahorita hasta que quema porque sucede eso porque aquí gente este cable es muy delgado y pues no está que alimenta correctamente a este motorcito de arranque y pues la cantidad de corriente vamos a llamarle para que ustedes me puedan entender o energía está que pasa aquí pero muy débil y el motorcito necesita más energía para que gire con más fuerza en cambio si conectamos aquí este cable totalmente más grueso como pueden ver este energizado el motor de arranque va a girar sin ningún problema porque porque aquí este cable es totalmente más grueso y por aquí va a fluir mucho más corriente que este cable delgado gente ahí miren la gran diferencia y conectemos el cable rojo es más grueso y pues vamos al estar ahí como pueden ver gira el motor con mucho más fuerza que al inicio que giraba con mucha dificultad bueno gente ahora vamos aquí a medir lo que es el consumo de amperaje o consumo de corriente de un foquito que hay este foquito al estar encendido pues está que consume energía de donde de aquí de la batería y pues también hay una forma de medir y saber cuánto consume este foquito encendido puede ser este foquito puede ser también pueden medir cuánto consume este arrancador y pues también vamos a poder medir otros consumidores más con focos led cualquier otro consumidor con este método ok vamos a explicar aquí negativo y positivo el negativo lo conectamos directamente al consumidor lo que es aquí el poquito directamente y el positivo de aquí del consumidor lo vamos a conectar aquí al símbolo del multímetro de 10 amperios que ahorita lo voy a mostrar y pues el positivo lo vamos a poner aquí al com y bueno gente aquí tenemos lo que es el multímetro y aquí tenemos la escala de amperes ok como pueden ver aquí está 10 amperes 200 mil amperes y sucesivamente que hay una escala pero vamos a trabajar con 10 amperes ok vamos a ponerle en 10 amperes ahí está pero para medir amperios o amperes pues como pueden ver aquí está lo que está que me indica de 10 amperes esta es la salida para medir 10 amperes ya no está aquí sí que tenemos que desconectar esto y conectarlo aquí así de esta manera ok este es el positivo lo conectamos aquí listo así debe quedarnos miren ahí está 10 amperios y ahí el con y aquí está miren 10 amperios y ahí el con y ahí están los cables para ser conectados bueno gente recuerden miren el negativo de la batería directamente al negativo del foquito yo voy a hacer alumbrar gente aquí estas tiras led este es el negativo y pues lo vamos a conectar al negativo de la batería el positivo de la batería va a ir al con aquí tenemos lo que es en el multímetro el con y aquí tenemos su punto así que esta punta lo vamos a conectar al positivo de la batería y ahí está gente me ya lo acabo de conectar ahora lo que nos falta simplemente es aquí este cable de 10 amperios al positivo de la luz de la chispita ok aquí está miren este simplemente lo conectamos al positivo esto gente vamos a conectarlo y miren ahí lo que es la lamparita alumbra vamos a conectarlo bien ahí está que alumbra pero también está que nos marca lo que es el consumo cambie gente de lo que es multímetro porque porque este multímetro en amperios está mal o grave está dañado no me mide absolutamente nada así que hemos cambiado y pues con este si nos mide y está en 10 amperios lo mismo gente es igualito como pueden ver ok miren ven ahí nos marca lo que es el consumo o consumo de corriente esa chispita solo que ya está 0.52 y así de esta manera gente ustedes pueden medir lo que es el consumo bien sea de una chispa de este arrancador o de otro artefacto consumidor ok así de esta manera lo pueden hacer bueno gente aquí conecte lo que es positivo y negativo a la batería y la batería está en 12 puntos 56 voltios voy a conectar aquí pues positivo y negativo también para la lámpara de la chispa y pues para que ustedes vean cómo baja lo que es miren baja lo que es el voltaje eso se le traduce lo que es un consumo ahí está miren al estar aprendido lo que es la chispa hay un consumo de batería y es también empieza lo que es a bajar porque porque está que se consume bueno gente ya hemos acabado lo que es con amperaje con corriente y pues ahora si nos vamos lo que es a la resistencia ok la resistencia como pueden ver se mide lo que es aquí en el símbolo de ohmios y pues su significado ese es la oposición al flujo de corriente a un circuito eléctrico nos vamos aquí a los ejemplos para que puedan entender un poco mejor con una batería y una lamparita que hay un foco negativo lo conectamos ahí al negativo el foco y el positivo igualmente directamente y pues el foco va a alumbrar lo que es al 99.9 sin ninguna resistencia ok y pues aquí miren ve aquí tenemos lo que es negativo al poquito y positivo al poquito pero con una resistencia la resistencia es como si fuera un obstáculo gente ahí en pantalla voy a dejar la resistencia para que ustedes lo conozcan esa es la resistencia con pequeñas y pues estas de ahí obstaculizan el paso de flujo de corriente hacia lo que es un consumidor que sería lo que es aquí una chispita un motor de arranque a cualquier se le puede colocar ok y pues aquí gente este foco con la resistencia va a alumbrar lo que es al 80 por ciento ya no al 99 por ciento porque porque miren aquí hay un cable este es un cable está totalmente libre desde aquí está esta corriente positiva hasta este punto hasta que fluye sin ningún problema hasta que entrega todo su potencial supongamos pero aquí este esta corriente positiva hasta que sale llega lo que es la resistencia la resistencia lo obstaculiza y llega aquí hasta la chispa mucho más débil que lo hace alumbrar lo que es el 80 por ciento pero hay una ventaja que al tener lo que es aquí una resistencia cuida más a tu chispa en cambio aquí está entregando al 100 por ciento de chispa puede que recaliente y puede que se queme pero aquí no aquí pues no va a recalentar gracias a la resistencia es la importancia de la resistencia bueno gente aquí tenemos lo que es un grifo voy a hacer un ejemplo sobre la resistencia aquí en este grifo que miren es muy fácil para que ustedes lo entiendan fácil y rápido yo al abrir lo que es el grifo al 100% miren va a salir el agua en su totalidad ok va a salir el agua al 100% es todo pero qué es lo que pasa si yo cierro un poco el grifo está que sale el agua pero con dificultad y no al 100% a esto se le llama resistencia aquí que está que obstaculiza que no está que salga el agua al 100% aquí una resistencia o un obstáculo aquí pues lo está que obstaculiza que estamos cerrando el grifo el pase de agua y pues aquí hay una resistencia que no está que deje pase todo el agua pero también está que cuida pero en tema de electricidad en la resistencia cuida lo que es al consumidor a buen sea un poquito o a otro consumidor ok pero aquí pues no está que cuida absolutamente nada porque pues simplemente queremos más bien más agua pero si cerramos hay una resistencia aquí y pues está que hace que fluya menos agua en tema de electricidad menos corriente vamos a leer un poco aquí su significado hace más difícil que los electrones o vamos a llamar la corriente eléctrica fluyen a través del circuito el circuito lo que es el cable ok porque a mayor resistencia se reduce la corriente les hago recordar que hay resistencias más altas más bajas y mientras mayor resistencia pues menor es el flujo de corriente o menor energía va a llegar lo que es este a este poquito que va a alumbrar con menos intensidad a menor resistencia mayor es el flujo de corriente pues tiene toda la razón si aquí la resistencia es muy poca o sea el obstáculo es muy poco la corriente va a pasar con mucha más facilidad ok y si la que a la resistencia o lo está pulo es mucho más grande la corriente va a pasar con mucha más dificultad y pues se mide en ohmios vamos a medir esa resistencia en ohmios bueno gente nos vamos al multímetro y aquí está el símbolo de como pueden ver de ohmios ok y aquí tenemos dos cientos dos mil kilómetros doscientos mil kilómetros por aquí tenemos dos millones y veinte millones bueno gente algo que aclarar aquí tenemos lo que es un manual de una pulsar y pues miren ve nosotros para poder utilizar los somiajes para poder medir aquí el manual nos va a indicar miren resistencia aquí más dos ohmios mira y estaba ahí está la resistencia como bajar y va a subir y pues el manual nos va a indicar a cuántos ohmios gente vamos a poner ok pongamos que nos diga mide los ohmios de una chispa la verdad no lo vamos a saber por qué porque eso lo determina el fabricante porque eso ya está internamente lo determina el fabricante cuantos ohmios y tengas que leer bueno aquí en las motos igualito nos indica lo que es el manual miren aquí igualito aquí hay otra miren resistencia de la bobina del relé de arranque rango 200 ohmios aquí está que nos indica miren me ok 200 ohmios y ahí tienen que darnos el valor de 3.9 ohmios y sería el 10 por ahí estaría el valor estándar que estaría bien pero mira aquí está que nos indica el rango así que pues ahí el manual nos indicó 200 ohmios ponemos ahí en 200 ohmios y medimos lo que es el relé de arranque así de fácil pero en otras ocasiones a supongo que no tengas un manual como vas a poder medir pues tengas que poner probar ok ahí poner las dos puntas positivo y negativo a la chispita y probar ahí ahí si es que no nos marca nada pues seguimos girando ahí no nos marca nada seguimos girando hasta encontrar los ohmios requeridos y que nos marque aquí la pantallita ahora vamos a hacer la prueba gente vamos a medir resistencia o ohmios bueno gente ahora vamos a otro ejemplo ok miren aquí tengo lo que es el manual y vamos a medir la resistencia aquí del capuchón de bujía miren ahí está miren ajuste lo que es el multímetro en el rango de 2 kilo ohmios de 2000 y pues ahí el valor estándar está entre un kilo ohmio lo que es el capuchón de bujía pues mediría lo que es el valor estándar un kilo ohmio o sea mil aquí tenemos el capuchón de bujía y acá como pueden ver miren un kilo ohmio ese es el rango que me dicta este mismo capuchón ok vamos a medirlo como mide un kilo ohmio pues en 200 no me va a permitir la lectura tenemos que ponerle aquí en dos kilo ohmios el positivo del multímetro lo vamos a colocar aquí en la parte trasera ok ahí y el otro aquí en la parte delantera por ahí está gente miren me mide lo que es 992 ohmios serían 8 ohmios para un kilomio o sea mil ok así que prácticamente está en buen estado lo que es aquí este capuchón de bujía ok ese es su parámetro ok vamos a seguir analizando por aquí gente tenemos el manual para revisar si un alternador está bueno o está malo miren rango 200 ohmios y aquí te dice las conexiones y el valor estándar tiene que estar en un ohmio ok pues si no está lo que es aquí en este valor de un ohmio pues este alternador estaría quemado o estaría fallado todo nos va a indicar de acuerdo al manual también hay sensores que tenemos que probar a través de la resistencia con esa resistencia que nos manda verificamos que así estaría bien o estaría mal ese sensor así que gente con los ohmios vamos a trabajar mucho ya que en los manuales prácticamente la mayoría te pide revisar en ohmiajes ok ahora gente ya prácticamente hablemos de aquí de voltaje corriente alterna voltaje corriente directa amperios ohmios y pues aquí tenemos algo muy importante también miren tenemos la continuidad ok aquí en este símbolo la gente la continuidad aquí en temas eléctricos la verdad es muy importante ya que te va a ayudar un montón ahora te voy a explicar cómo estaría funcionando ok gente lo primero que tienes que hacer es poner en la escala de continuidad ahí como pueden ver y pues aquí la polaridad gente no importa también pueden conectar pueden conectarlo a cualquier lado no importa ok miren vamos a conectar lo que es aquí el positivo aquí a este cable y en la otra punta del cable la vamos a conectar aquí miren y pues que es lo que va a pasar tenga que haber continuidad porque porque desde esta punta de aquí del multímetro hasta esta punta de aquí miren hay continuidad me indica que este cable de aquí todo lo que es aquí conducto del cable está en buen estado y está que hace contacto desde punta hasta esta punta sin ningún problema sin ninguna obstrucción ahí está miren en temas de electricidad gente la cosa a utilizar la continuidad para revisar si los cables están en buen estado o los cables cuando están en corto ahí me indica gente que hay continuidad de aquí de este extremo hasta este extremo todo lo que es aquí el cableado está en buen estado y pues está bien que es lo que pasa si yo corto el cable miren ver como pueden ver ya no hay continuidad y si chocamos hay continuidad y si soltamos no hay continuidad porque porque el cable pues ya está totalmente roto bueno ese sería el ejemplo simplemente nos sirve para verificar si un cable estaría en buen estado o mal estado vamos a otro ejemplo aquí tenemos la batería y pues vamos a conectar lo que es aquí el negativo o positivo cualquiera como les repito aquí no importa la polaridad vamos a conectarle aquí al positivo de la batería ahí está conectado gente y como pueden ver el positivo recorre aquí sigue por aquí el cable rojo llega 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 por aquí y llegaría lo que es hasta los cables del switch miren aquí estaba llegaría lo que es hasta aquí ok pero miren gente ahí está conectado y aquí también está conectado pero no hay continuidad no está que alumbra lo que es el multímetro no está que me da ningún aviso eso me indica que desde aquí desde esta punta hasta esta punta por alguna parte de este cable está en corto o hay una avería en la cual no está que pasa la corriente y pues no hay continuidad así que desde este punto tenemos que ir revisando todo lo que es el cableado para revisar en cual hay una falla o hay un cortocircuito ok pues obviamente aquí yo lo he sacado lo que es el fusible para que no haga paso y pues no va a haber continuidad me entiende porque hay aquí hay un cortocircuito o sea no está que pasa corriente de este punto hasta este punto vamos a colocar lo que es el fusible ahí está lo que va a estar unido esta punta con esta punta y va a haber continuidad o haber corriente desde este punto va a seguir recorrido hasta este punto y miren ya está que nos marca o tiene un sonido eso nos indica que el cable desde esta punta hasta la otra está en buen estado y así de esta manera vamos a revisar si un cable de electricidad en la motocicleta está en buen estado o en mal estado así que utilicenlo gente esto de aquí es muy importante aprendan a utilizarlo ya que nos va a dar mucho a revisar los cables ok y bueno gente con esto acabamos lo que es la clase número 1 y hablemos un poco de teoría gente espero no haberlos aburrido y espero también que me hayan entendido ok la siguiente clase gente vamos a hablar del código de colores como pueden ver aquí en estas motos tenemos bastantes colores miren la verdad cada color significa algo así que en la siguiente clase vamos a hablar del código de colores vamos a empezar desde aquí gente desde el alternador como se produce la corriente como se produce la chispa cuáles son las bobinas de carga que cargan a su batería y también lo que son dos tipos de alternadores como pueden ver aquí hay dos y pues la siguiente clase vamos a tocar lo que son alternadores gente luego CDI y así sucesivamente hasta llegar lo que es tema de comando luces tablero todo ok vamos a explicar todo así que gente de mi parte en esta primera clase te pediría un like compartir este vídeo dejar aquí tu me gusta y comentar cualquier duda o consulta gente para todos aprender y todos ayudarnos ok nos vemos hasta un próximo vídeo un saludo para todos